Ya comienza un nuevo día, y alegre debes estar, al colegio o al trabajo, o rumbo a la universidad, un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará. ¡Al aire! ¡Estamos vivos! ¡Seguimos adelante! ¡Ah! 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 Bueno, aquí estamos una vez más, dándoles la bienvenida a un episodio más del Zoológico Podcast. Siento lejos a Alf Marocco. ¿Dónde se encuentra? ¿En Melmac? ¿O dónde está? A ver. Estoy llegando a Melmac. Tenía que venir por una ropita que había dejado lavando. Pero ya regreso. No se preocupen. Aquí, aquí estoy. No he medido. Estoy en sus corazones. Y ti, fan, fan. Ah, no, ese es otro. Ese es otro, ese es otro. Deisita, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, Capi, hola a todos nuestros oyentes y seguidores. Bueno, yo, la verdad, muy contenta, todavía recuperándome de la gran fiesta que hicimos. No, triunfando, Rayo DJ, el jefe DJ, Maroco DJ, sensacional. El jefe mezclando en vivo. La celebración 42 de 88.9, pues ha sido como la que más hemos disfrutado, ¿no? No, sí, qué bueno compartir con grandes amigos, ¿no? Porque básicamente eso fue lo que encontramos ese 30, ese martes 30 en full 80, ¿no, Maroco? Muy bien, fue todo, fue maravilloso, todos los sets espectaculares. Yo no alcancé a ver los primeros, pero todo el mundo me dijo que lo de Deisa y lo del Capi, lo del jefe fue buenísimo. El Capi, que además se nos quedó hasta tarde, yo no lo podía creer, yo lo veía y dije, ¿será un holograma? Él estaba ahí, sin ningún problema presente. El set del jefe para la tercera edad, dice que fue espectacular. No, maravilloso, maravilloso. Para la tercera edad. No hay derecho. ¿Está viendo el respeto, jefe? Hay celebraciones, no, no, las celebraciones que estamos teniendo, el 15, por ejemplo, viene Culandegán, el 15 de junio tendremos la celebración de full 80. De full 80, claro que sí, en el Movistar Arena, con grandes artistas, C&C, Music Factory, Black Box, bueno, qué bueno. Y Bonnie M Experience. Bonnie M Experience también. Y viene la segunda, porque mucha gente se quedó por fuera y nos están pidiendo otra super fiesta de 88.9, así que para el segundo semestre estaremos preparando otra super fiesta, mucho más grande, para seguir celebrando los 42 años. Pero con enanos, pero con enanos, esa va a ser con enanos al estilo Maradona. Ah, bueno, listo. Oiga, qué bueno, me acaba de llegar información, Toto, la gran banda de los años, también vendrá a concierto a Bogotá. ¡Ay, qué buena noticia! Sí, señor. Bueno, ¿dónde se encuentra, Alf? ¿Ya está llegando a Melma que escucha sonido de moto por ahí? Como las naves espaciales. Es que hay unas motos interespaciales, las que impuso Yoda, están por ahí apareciendo por todos lados y molestan un poco, pero son más respetuosas que las que hay en Bogotá. En Bogotá no respetan un carajo. Qué bueno. Bueno, Deisa, que sea el momento de agradecer de verdad a esos socios, a esos amigos de la superestación 88.9 que nos acompañaron el martes 30 en Full 80, a quienes nos siguen acompañando como socios de este proyecto del Zoológico Podcast. Claro que sí, y los que quieran seguir apoyándonos, recuerden que tenemos una página www.patreon.com, ahí ustedes pueden hacer sus aportes en dólares como les quede cómodo, que es un proyecto que necesita, que requiere que nos apoye para poder pagar al ingeniero, al editor, al productor, bueno, en fin, es un proyecto que necesita ser sostenible. La consola es nueva, claro. La consola que es nueva. Los viajes del jefe. Eso, los viajes. Gracias, entonces, ahí los esperamos para que este proyecto independiente pueda continuar en el tiempo, y nuevamente gracias a todos los amigos que nos acompañaron a este aniversario de la superestación. Buena oportunidad que tuvimos para compartir fotos, experiencias, la gente tan hermosa. De verdad, qué bueno, qué momento tan hermoso pasamos aquí. Mucha energía se compartió en ese 30 de abril. Vendrá la segunda parte, vendrá la segunda parte. ¡Ah, caramba! A ver, segunda parte, qué bueno. DJ Capi. Listo. Todo listo para comenzar, entonces, el Zoológico Podcast. Bienvenidos. ¡Estoy llegando! El Zoológico de la mañana, lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar, el Zoológico de la mañana, sé que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también, en el Zoológico estamos, nosotros también, también. Zoológico, Zoológico, moda chismes y deportes, si hay actualidad, mil concursos divertidos, el Zoológico tendrá, el Zoológico ya, el Zoológico va a empezar. Bueno, y hoy vamos a retroceder, jefe, 33 años atrás, vamos a ir a 1991, a inicios de la década de los 90, para recordar uno de los grandes éxitos de la Superestación 88.9. Esta fue una de las cuñas de expectativa que realizaron Fulgencio y Carlota de algo de lo que hablaremos en el día de hoy. Escuchen. ¡Ay! No es que me las dé, pero a Danilo Santos, a Carlos Vives, a Miguel Baroni y a René Higuita, los tengo en mis manos. Y si ustedes sienten envidia, tranquilas mamitas, que también muy pronto los tendrán en mis manos. A mí también. Sí, a mí también. El auge de Fulgencio y Carlota. Sí, estaba en el momento, ¿verdad? Y estamos hablando de la campaña de expectativa del álbum de 88.9, que resultó, jefe, un gran suceso editorial y algo impactante en 1991, ¿no? Sí, me sorprendió mucho las caricaturas que me mostraron. El ejemplo que podía ser un álbum de monas y empezamos a funcionar con eso. Le dimos a Jairo a todas las explicaciones y las fotos y el vino y hizo un trabajo extraordinario. Es un lápiz muy especial, muy talentoso. Y sacamos el álbum, que fue un éxito en 1992. Bueno, el jefe está hablando precisamente de Jairo, Jairo A. Hay que hablar de la colaboración de proyectos y mercadeo limitada, de la superestación, de Coca-Cola, la ilustración de ideas de cartón, la fotomecánica de Fotolitos a litra limitada. Fue impreso el álbum en Editora Géminis. Y hoy tenemos, sí, a un gran invitado. Se trata de Jairo Alberto Álvarez Osorio, conocido como Jairo A. Gran caricaturista, ilustrador también, que indiano, que nos acompaña hoy. Jairo A., ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Yo les pague por todos esos aplausos. Jairo, un abrazo, Jairo. Qué bueno. Al combo. Bueno, Jairo, durante muchos años impactando con su trabajo en reconocidas casas editoriales. ¿Cómo recuerda a 1991 ese álbum de 88.9? Bueno, quiero empezar por comentarles que para mí fue un total contraste. A ver, les explico. Yo soy una persona pausada, tranquila, me fascina la música clásica, me fascina el orden y me llaman a todo lo contrario. Dije yo, Dios mío, ¿a dónde me voy a meter? Bueno, la necesidad tiene cara de perro. Roger me comentó el asunto. Obviamente me fascinaba el humor, o sea, la chispa, la picardía. Pero no sé hasta qué punto y hasta qué extremo se podía llevar esto. Visité 88.9. Me llevé una sensación bastante grata. La gente muy amable. Fernando Pava, pues, siempre ha sido muy, 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 muy caballero, pues, en sus cosas. El capi me recibió con mucho cariño, lo recuerdo también. Y los demás compañeros, pues, cada uno estaba en su... En su trabajo. Entonces les dije yo, bueno, ¿cómo quieren el álbum? Entonces les dije yo, pues, hagamos como una especie de guión. Y me comenzaron a pasar por los diferentes sitios, los programas que hacían, las horas, quién dirigía esto, de qué se trataba aquello. Y todo eso fue un universo nuevo para mí. Y yo, ¿ahora cómo digiero esto? La única solución que vi yo era humor. Humor, humor, humor. Ya el picante lo tenía. Ya esa tónica de juventud y la improvisación había. Era ordenar todo. Colocarle humor y picante. Y así fue como más o menos trabajamos. Con mucho humor. Hubo mucha colaboración de parte de 88. Yo conseguí mi equipo de trabajo. Obviamente era un trabajo enorme, enorme. Porque había que bocetar, había que pintar, había que colorear, había que diseñar, había que reunirnos para programar. Fue todo un trabajo espectacular. Claro. Jairo, yo tengo una duda. Ay, Maroco, perdóneme. No, 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 tranquila, lo que pasa es que tengo yo la duda más grande. Es Jairo Alonso, el que era presentador del Reinaldo. Hombre, no, 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 por favor. Jairo Alonso ya lamentablemente, bueno, nos dejó un gran legado, un legado radial y ya, bueno, y ya partió, se nos adelantó. Pero estamos hablando de Jairo Alberto Álvarez Osorio, conocido como Jairo. Ah, por favor, mi querido. La pregunta de Aiza, que quiero preguntarle un poco, unos detalles de cómo se, cómo pudo lograr al Capi, porque la caricatura del Capi es espectacular. No, Jairo, eso quería preguntarle. Obviamente dentro de los personajes de la superestación estaban los reales, como el Capi, como Diego. Alejandro Nieto, me acuerdo. Pero estaban también los de la fantasía, que eran Carlota y Fulgencio. ¿Cuál era el mayor desafío? ¿Dibujar a los reales o a los de la imaginación? Bueno, voy a comentarles un suceso, un hecho que fue, yo creo que marcó la pauta para que el álbum no se quiera, es decir, la expectativa no se fuera a pique. Les explico. Hace unos años atrás, en el ochenta y pico, ya todos conocemos a Aquino y a Mafalda, ¿verdad? Claro. Todos sus personajes y todas. Sacaron entonces a Aquino animado, a Mafalda animado. A cada uno de los personajes le colocaron una voz, muy tierna, muy infantil, muy niña, muy niño. Y esto fue el desastre más horrible con el dibujo animado de Mafalda. O sea, cada quien, cada lector de Mafalda tenía una concepción, un concepto de la voz, ¿cierto? De la actitud, del espíritu, del personajito. Cuando les meten a la fuerza otra voz que no estaba en su mente, eso fue un desastre. Bien, para Fulgencio y Carlota, yo quería guardar la expectativa. O sea, yo quería que salieran de cuerpo entero, pero que no mostraran la cara. Es decir, que los escuchas, los radio oyentes, continuaran con la misma expectativa, conservaran el cuerpo que yo les daba, pero la imagen que ellos tenían de cada uno. Con eso, la desilusión no cundía y todo seguía normal. Yo fui donde ustedes, me reuní con Fernando, les conté esta historia que les acabo de contar. Dijeron, ve, mira, hola, sí. No, dejémoslo así entonces. ¿Pero cómo los vas a sacar? Dije yo, no, pues de espalda. Todas las veces de espalda. Dije yo, pues sí, de espalda, moviéndose, pero que no muestren la cara. Dijeron, bueno, hágale a ver. Y eso fue lo que marcó la expectativa y siguió la expectativa porque la cara de ellos nunca apareció. El cuerpo de Carlotita sí divina. Espectacular. Sí, sí, sí. Como Yayita, ¿no? Sí, puede bailar twerking, Carlota, hoy en día. ¿No viste el cuerpo de Carlota? Sí, uy, espectacular. Aquí estoy haciendo huesitos todavía de ella. Es espectacular. Bueno, de don Fulgencio, pues un viejo verde, mal vestido, calvo, con unos pelos todos horrorosos, dos... ¡Jobo los calvos! ¡Jobo los calvos! Calvo, pero de Fulgencio. De verde, trepador, bueno, como quieran que sea. Era lagarto, era un lagarto. Sí, claro, totalmente. Lagarto, no combinaban nunca el saco con los pantalones, eso era un desastre. Pero bueno, me parece a mí que se recogió toda esta expectativa, o sea, se mantuvo y los muchachos la recibieron tal y como ellos tenían en mente al personaje. Feo, bonito, lo que fuera, se mantuvo la expectativa. Y así salió Fulgencio y así salió Carlotita. Qué bueno. Encuentro, Jairo A., en Facebook, una página dedicada precisamente al álbum de 88. Entonces, quienes están detrás de la página ponen fotografías, láminas, las monas, y hay algunos comentarios, recoja alguno de ellos. Gina Vera, por ejemplo, dice, por Dios, es una cápsula del tiempo. ¿Cómo olvidar el cambio de monas a la hora de recreo? Eduardo Triana dice, yo tuve el álbum y me lo robaron. Claudia Consuelo Benítez Gutiérrez, qué recuerdo tan bacano. Mi papá nos regañaba por comprar tantas monas. André Villada, yo lo tengo aún, algo descuadernado, pero ahí está mi álbum de 88. Como el libro sex de Fernando, bien descuadernado. Sí, ese está descuadernado. Pero, bueno, nosotros lo vivimos dentro de la emisora, pero Jairo A., ¿cómo sintió el impacto que tuvo, obviamente, el álbum de 88? Terrible, fue tremendo. A ver, les cuento una experiencia. Roger, que manejaba esta clase de álbumes, él era un capo, pues, de los álbumes, de las cromos, de las monas, en esa época. Él me dijo una vez, mire, cuando yo saco un álbum al mercado, a nivel nacional, yo sé cuándo se vende o cuándo no. Le dije, usted, ¿cómo sabe? Me dijo, pues, cuando voy por la calle y veo los sobrecitos del álbum, de las figuritas tiradas en el piso. Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, eso me indica que se está vendiendo como arroz. Y yo, bueno, cuando salió 88, ¿qué basurero tan berraco en todo Bogotá? La 19. Taparon las alcantarillas, los inundamos por culpa de los sobrecitos del álbum de 88.9. Eso fue tremendo. Eso se vendía como pan. La curva... Tiene Maruco por allá preguntas, sí. Pero no quiero interrumpir a Fernando. Edad, dignidad y gobierno. Ah, bueno, entonces... Fernando, después Maruco. Listo, perfecto, jefe. No, que estoy de acuerdo, Roger, que fue el... Ah, bueno, veo, jefe, Roger, Renzo, Dairo, Dagoberto, quienes participaron ahí, Luis, bueno, Juan Carlos Pava, seguramente, Fernando, Pava Camelo, Rubén Darío, todos haciendo un equipo allí, ¿no? Sí. Sí, fue un equipo tenaz. Sí. Oye, yo les quiero comentar una anécdota un poco triste del álbum. Me explico. Hacía falta... Fernando fue muy gentil en darme las fotos que había de la mayoría de todos ustedes, pero faltaba la de Tulio Zuluaga. No sé por qué él no iba mucho a la casa 88, bueno, o estaba ocupado, estudiaba, no sé. Faltaba Tulio Zuluaga las fotos. Yo me defendía con fotos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, le dije a Fernando, Fernando, ¿por qué no me manda fotos de este personaje? No, anda muy ocupado. Más bien yo le digo que vaya... Con el Burger Master. No, en ese momento Tulio no tenía eso. Entonces, ¿cómo era el asunto? ¿No apareció Tulio y cómo resolvió el asunto? Nosotros estábamos trabajando en un castillo, eso era un castillo. Era un altillo de una casa viejísima, preciosa. Para llegar a la oficina nuestra había que bajar unas escaleras de madera, imagínense. Subir y luego regresaba la escalera. Eso era todo un misterio. Bueno, tercer piso, antigua, republicana, lo que quieran. De ladrillo a la vista, preciosa. Me dice Fernando, Tulio, Tulio, mañana lo mando. Entonces, le dije yo a los muchachos. Muchachos, mañana llega Tulio, le tomamos las fotos y listo. Completamos el combo y hacemos la caricatura de Tulio. Todo se impacta. Uy, Tulio Zuluaga. Uy, Tulio Zuluaga. Eso, no, no lo he dicho. Al otro día, efectivamente estábamos esperando a Tulio y las ventanas de la oficina, pues, obviamente, eran muy delgaditas. Muy flaquitas, pues. Dagoberto estaba que se lo llevaba el diablo por ver a Tulio. Eso para él era una sensación. Era el fan número uno de Tulio. No, que Tulio, que no sé qué. Y todo nervioso. Cuando en Bogotá hace frío, las ventanas estaban cerradas. Claro. De pronto llegó al parqueadero, abajo, pitó un carro. Dijimos, llegó Tulio. Oiga, y salió Dagoberto por esa ventana a ver a Tulio. Y no se acuerda que la ventana estaba cerrada y la rompió. ¡Ah, caramba! Rompió el cristal. Cuando sale Tulio, le cayeron los vidrios encima. ¿Qué pasó? Y yo dije, inmediatamente la sangre de Dagoberto. Le dije, hermano, suba. Ya Tulio pasó a un quinto plano. Ya el asunto era Dagoberto. Se hizo un corte en la frente. La sangre es muy escandalosa. Un rato subió Tulio. Le bajamos la escalera. Que subió, se trepó ya como pum. Mi hermano, hay que llevar a Dagoberto a un hospital. Dijo, listo, caminen ya. Le pusimos toallitas a Dagoberto. Y llegó Tulio. Así como llegó, se fue. Salimos en el carro de Tulio para el hospital de La Javeriana. En el Tulio móvil. En el Tulio móvil. Ahí al día de ellos con Dagoberto. Lo cosieron. Esa fue la experiencia con Don Tulio Zuluac. Vea. Sí. Ahora sí. Hay que decir que la de Tulio era una de las monas más buscadas. Jefe. Sí, la de Tulio. Porque la curva de crecimiento en la venta del álbum, cuando se dispara, es porque se agota hasta la existencia y la producción. O sea, no alcanza la producción a suplir toda la... La demanda, la demanda que hay sobre las monas. Eso puede ser ilimitado. El punto de ascendencia. De ascendencia. Y alcanzamos a tener esa curva donde ya la producción, hey, ya no daba abasto. Sobre lo que dice el jefe, leo en un artículo del Tiempo de 1991, que inicialmente se sacaron 5 millones de copias. Y gracias al éxito obtenido, esa cifra se duplicó. Y dice el artículo del Tiempo, actualmente circulan en todo el país más de 20 millones de sobres. Un, dos, uno, tres, cuatro. Me levanto en la mañana y en mi radio está El zoológico con todas sus grandes días Con sus chistes y concursos me hacen gozar Es el mejor desayuno que me pueden dar Pero la pregunta mía que estoy tratando de hacer hace como 25 minutos Es muy buena, Jairo Alonso. Mire, usted cómo hizo... Bueno, son dos preguntas en una. ¿Cómo hizo para poder plasmar la envergadura del Capi? Que es impresionante. O sea, es una mona perfecta. Le agarra perfectamente la envergadura. Eso me parece fantástico. En todo el sentido de la palabra. Y la otra, y la otra... Hombre, ¿cómo vamos a hacer para...? La otra se me olvidó. Entonces, mientras hace memoria Maroco, contestemos la primera. ¿Fue difícil pintar...? No, no para nada. La mona del Capi quedó perfecta. ¿Verdad, Jairo? Sí, claro. A ver, yo digo una cosa. No sé, esto obedece no a que uno quiera o no quiera. Yo creo más bien en las empatías, empatías, empatías. Con Capi, inmediatamente, yo no sé, él fue como el organizador. Él me tranquilizó, porque yo iba en otro plan. Imagínese, una persona con música, otra música, otro ambiente, otra vida, a semejante locura. Capi me aterrizó, me explicó, tranquilo, lo que usted quiera me pregunte. Entonces, hubo una empatía con los dos, ¿cierto? Entonces, tal vez, el arte que yo manejo se vio reproducido, por decirlo de alguna manera, en el Capi, en lo que le logré. Una taza de locura. Una pizca de personajes. Un toque de irreverencia. Dos libras de música. Un litro de información. 600 gramos de participación. Mezclados muy suavemente de derecha a izquierda. Esta es la receta de un exitoso programa. El Zoológico de la Mañana. Ah, ya me acordé de otra pregunta, ya me acordé de otra pregunta. ¿Usted era el del Corral también? No, no, no. Ah, no, pensé, no sé por qué. Porque me parecía como el estilo. Perfecto. Jefe tiene una pregunta desde hace rato también, ¿no? ¿Y el de Presto? No, 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 yo creo que tuvimos varias reuniones para mirar el tema de la piscina, el tema del billar. Siempre Fulgencio tenía que mostrar simplemente la cabeza por detrás. Entonces eso me parece que quedó muy bien porque era un pelo largo, canoso, de Fulgencio. Y Fulgencio quedó muy bien representado con los diseños de Jairo. Y Carlota volviendo a la... Porque reunimos también algunos actores que estaban de moda. Amparo Grisales la pusimos. Carlos Vives aparece también en el álbum, claro. Amparo con senos. Le pusimos tetas a Amparo. ¿Cómo, Fernándola? No, porque no tenía, no tenía. ¿Qué le hizo Amparo en las tetas? Jairo, Amparo Grisales, ¿recuerda la caricatura? Sí, claro, de Amparo Grisales, claro. Quiero comentarles otro impase que ocurrió, y esto ya es a nivel editorial, les explico. Resulta que cuando ya todo estaba armado, dignamente armado, ya tuyo, Zuluaga estaba incluido en la caricatura. Faltaban como cuatro páginas. Eso quería decir quince días de trabajo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo así que nos faltaron cuatro páginas? Ahora, ¿cómo llenamos esto? Pues sencillo, meta credenciales locas, locos, locas y ya. Entonces, llenamos esas cuatro paginitas. De pronto, si ustedes tienen el álbum por ahí a la mano, mirarán que hay una sección de credenciales. Entonces, unos niñitos se mandan mensajes un poco fuertes, de amor, de amores, algo así como amores. Sí, claro que sí. Ah, sí, 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 sí. Porque nos hicieron falta como esas cuatro páginas de relleno. Ya estaban los rockeros, estaban, el zoológico estaba, 88 todo estaba, y nada, cuatro páginas que no había nada. ¿Cuántas monas en total, Jairo? O sea, eso tenía. No recuerdo exactamente, pero el trabajo fue intenso, fue muy intenso. Jairo, hemos reseñado el impacto de su trabajo en reconocidas casas editoriales del país con este álbum de 88.9. Sin embargo, nos ha sorprendido leer en la prensa, en los principales diarios, este titular. Jairo A, reconocido caricaturista, colgará su pincel debido al avance de la inteligencia artificial. ¿Cómo es el asunto? Ah, es muy triste, Capi, y todo el equipo de trabajo de 88. A ver, yo ya tengo mis añitos encima, de pronto Fernández y yo estamos rondando X edad. Y siempre he vivido del tiempo. El jefe ya comenzó a quitarse, Jairo. Siga, 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 siga. De eso no se habla. De eso no le tiene la... Está vetado el tema ahí. El tema de la edad está vetado. Sigamos entonces, Jairo. Sí, bueno, entonces. Bueno. He vivido de mi trabajo. O sea, yo no he vendido zapatos, ni aviones, ni nada. Que no sea mi trabajo. O sea, yo no he hecho negocios de nada. Ni zapatos, ni arepas, ni mazamor, nada. Mi trabajo. Y últimamente la cosa se colgó. O sea, ya las llamadas a caricatura, a eventos especiales, donde me invitaban para hacer mi trabajo, en convenciones. Bueno, cosas así. Eso disminuyó al punto de que llegó un momento en que cero pollito. Y cero pollito es cero pollito. Cero, cero, cero. A ver, yo afortunadamente sigo activo. Tengo salud, gracias a Dios. Tengo vitalidad. Me apasiona lo que hago. Y creo que hasta que Dios me dé vida, tendré lápiz en la mano trabajando. Pero comercialmente, cero, cero. Entonces, es grave, es delicado. Porque, bueno, ya los hijos ya crecieron. Ya afortunadamente con ese trabajo muy responsable, muy profesional. Los aquí adelante ya son profesionales. Cada uno de mis hijos son tres hijos. Ana María, Juan Esteban y Andrés Felipe. Cada uno es profesional. Tremendo pincel. Sí, sí, sí. Hay lenguas modernas y una contadora profesional. Pero aquí ya mi señora y yo quedamos solitos y el trabajo mengó mucho. Eso me preocupa. Claro, pero ¿en qué momento aparece, comienza a averiguar y dice, bueno, está menguando el trabajo, no está apareciendo y averigua y de repente aparece IA, la inteligencia artificial. ¿Cómo es el asunto ahí? A ver, voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Alguien tiene un negocio, no sé, una cafetería, un almacén, lo que sea. Necesita, bueno, necesita logotipo. Un logotipo, por ejemplo, que yo también hacía esa clase de actividades. Me contrataban, yo hacía el estudio, hacía los diseños, finalmente hacía el arte final, cobraba y tal. Ahora, con la inteligencia artificial, la sobrinita del dueño del negocio le dice a la niña que le haga el logotipo. Y como ya no solamente hay Photoshop, sino inteligencia artificial, pues mucho más complicada la cosa. Es decir, ya el trabajo quedó relegado a casi nada. Es decir, los que me llaman son artistas, amantes de esta actividad y ya del negocio o de la caricatura, pues muy poco. Es decir, nada. Pero Jairo, vamos a reactivar eso. Necesitamos una caricatura del Zoológico Podcast, pero ya le digo, donde yo salga viejo, como menciona en el anterior, no se la paga. Me alejo de Fulgencio, nada que se parezca a Fulgencio. No, es que me hicieron una caricatura en la que yo parezco un señor de 93 años. Entonces, eso me perjudica ahora que estoy buscando novia. Chico, llegó el bongocero, levántate de la cama, que solo empecé a trabajar, vaya caballero. Despierta muy temprano en la mañana, párate de la cama, y subele a tu radio en la ventana. Imagínate que vamos a llegar tarde. Y disfruta un desayuno de sonrisas con sabor a una canción. Es lógico, llegó el bongocero, no sabe dónde, eh. Bueno, el álbum de 88.9, ese recuerdo de 1991, que fue todo un impacto, jefe, nos ha reunido en el día de hoy con Jairo A, este gran caricaturista, ¿no? Sí, el álbum de 88.9 fue copiado por Radioactiva, ¿no? De hecho, hicieron un álbum que no se quedaba sin decirlo, ¿no? Eso tenía que decirlo, ¿no? Ellos lo copiaron y no les fue bien. Y lo reconoció Tito cualquier día, ¿no? Sí, es que, bueno, comenzó como una idea de mostrarle a la gente la historia de 88.9, y resultó un gran impacto editorial. La gente buscaba a las monas, como escuchamos también en el colegio, se volvió algo de intercambio, algo viral. Lo diríamos en el día ahora, viral, exactamente. Bueno, esa viralidad de la época, de los finales de los 80, comienzos de los 90, en el álbum, que a la vez también estaba pasando lo de... Yo me llamo Javier, ¿cómo era? Se busca Javier. Se busca Javier, sí, o ¿dónde está Javier? Dónde está Javier, que eran los del tiempo, y luego los del espectador. Ese fue del espectador. Ah, no, bueno, del espectador. Sí, eso fue del espectador. De hecho, Jairo A. también trabajó en algo, que fue la respuesta en el diario El Tiempo, para ese gran impacto que tuvo, se busca Javier. ¿Dónde está Javier? Sí, exacto. Claro, hicimos también un afiche de 88.9 urbano, ¿no? Con el bus naranja, con el centro de la 13 con séptima, y toda esa esquina, y esa cantidad de gente que dibuja Jairo y su talento con el lápiz, para significar lo que es la gente de Ruana, la gente de Sombrero, los buses, los taxis, los de las carretas, todo lo típico de la ciudad de Bogotá, en un solo afiche que patrocinó la superestación en esa época, 88.9. Pues de esta y más historias en la segunda parte. Claro, porque estaremos hablando, seguiremos hablando con Jairo A, y también dedicaremos nuestro programa para hablar de un gran evento que ya viene, el aniversario Full Ochentas, que se va a realizar el sábado 15 de junio en el Movistar Arena. Así que nos reencontramos en otro episodio del Zoológico Podcast. Chao. Chao. Zoológico de la mañana. El Zoológico Podcast fue grabado en los estudios de 88.9, edición Juan Carlos Quiñones, control máster Elmer Gutiérrez, redes David Godoy, fotografía Daniel Perdomo, producción Laura Urrego. Chao. 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 Chao.